Bienvenidos, ahora si ha sido todo un éxito, este evento hemos superado las expectativas de asistencia, nos visitan de muchos estados, nos invitan de Estados Unidos, esperemos que se la pasen bien, que disfruten, que tengan una excelente estancia, un excelente recorrido, cualquiera de las dos rutas que escojan están hechas para divertirnos, terminar en un río que normalmente muchos estados no cuentan con ello, hay que divertirnos sanamente y no se les olvide a todos usar el casco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en esta, la primera ruta del año, armadillazo y como siempre, Capital Power estamos presentes. Bienvenidos a toda la raza del armadillazo 2018, MPS como siempre presente en todas las mejores rutas locales, no podemos dejar pasar la oportunidad, gracias por la invitación. Bueno, venimos aquí a participar en el armadillazo por primera vez, parece que somos los primeros de Guadalajara que venimos a un evento foráneo aquí a Monterrey y pues con gusto vemos que trae muy buena convocatoria y también a tener la invitación a Guadalajara, reto GDL Manzanillo del 4 al 8 de julio. El 360 regional, les vamos a presentar nuestros productos artesanales de aquí de la zona sur del estado de Nuevo León, tenemos la carne seca enchilada ahumada, la carne seca fina hierbas ahí para sabores, paladares exquisitos. Tenemos más de 20 años en el mercado y ahora estamos incursionando en el tema del offroad con el nuevo paquete Snack Travel Pack. Mi Ramón, aquí desde el armadillazo transmitiendo para ustedes de Aventura Rock, acuérdense que ya tenemos un nuevo segmento que se llama Escudiríos Rock, que están cordialmente invitados y pues bueno, es un ejercicio de más de 20 años que venimos desarrollando en las rutas todoterreno y pues Escudiríos Jarochazo se presenta hoy en el armadillazo, pues aquí les gustando de una carnita seca como pueden ver. Y pues bueno, aquí están viendo todos los pilotos llegar aquí a este magnífico evento, uno de los mejores del país la verdad por la zona regia, los regios en este momento están con todo, la verdad echando la casa por la ventana. Y les recuerden que lo esperamos en Jarochazo del 15 al 19 de noviembre, Veracruz su casa. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos aquí en la primer ruta del 2018 en Nueva León, que es el armadillazo. Soy su amigo Oscar Salazar, representante de Resline México y Latinoamérica. Estamos aquí en los nuevos rines 2018 que acaba de sacar Resline de competencia, son forjados al 100%, no puedes meter cualquier cosa, usa lo mejor Resline. Estos salvajes aquí presentes con armadillazo. Estos salvajes aquí presentes con armadillazo. Reños. 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 Bienvenidos todos señores. Ánimo. Reños. Reños. Música Hola, estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies Música 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 No esperamos esta asistencia y les agradecemos la confianza al evento Música 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 Este, lo que inició con un recorrido interno del motoclub, ya se volvió, o salgo a nivel nacional e internacional, digo, vienen como 40 gentes de Estados Unidos, y de diferentes partes de la República Mexicana. Este, llegaron ahora de Veracruz, Durango, Chihuahua, Guadalajara, este, organizadores de las principales rutas nacionales, lo cual nos llena de mucho gusto, este, que cada vez más gente de fuera nos visite. Hay un promedio, yo creo que ahorita está 50-50 el recorrido, este, 500 personas son de fuera de Nuevo León. Este, si, pues, pues, dices a Dios, te digo, tenemos mucha gente que nos ha apoyado, y lo cual, te digo, nos llena de mucho orgullo, este, mucho gusto, este, pero yo creo que el, 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 el mérito, también como, desde que se formó la asociación, esto va, ha ido en ascenso, y esperemos que así siga en el gusto de toda la gente que acude con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Ramón, por tu apoyo, y a todo, a todo tu auditorio. Aquí la raza apenas se va despertando, un desayunito que aliviane un poquito, después del, del recibimiento nocturno, pero, pues, es parte del show. Ahí ahorita ya la raza está preparada, ya agarrando pilas un ratito, más al rato es el box launch, ahorita por lo pronto es un tent de pie. Hay dos salidas, la idea es que sea la ruta corta y la ruta larga. La ruta larga es un poco extrema, es para la gente que tiene el carrito en óptimas condiciones y un poquito más de experiencia. Sí, hay mucha, mucho paso técnico y la cuestión es el tiempo. La raza que amaneció un poquito con dolor de cabeza, un poquito cansada, que esa es la idea, es que van a ir a las nueve, nueve y media tentativamente, en lo que dan el banderazo oficial. Buenos días amigos, aquí el grupo Lobos. Otra vez presentes en el armadillazo 2018, esperemos que ahorita ya estamos a punto de salir, esperemos que la ruta nos vaya bien y nosotros optamos por la ruta corta, ¿verdad? Pero viene mucha gente foránea. ¡Viva la ruta! ¡Viva la ruta! ¡Viva la ruta! ¡Viva la ruta! Y después de haber contemplado la obra de tu creación en este Santiago mágico y en este bello lugar que nos regala, te pedimos por ellos, por sus familias y para que terminen la ruta con éxito. Te pedimos Señor que los asistas en todo momento y que el manto de la Santísima Virgen María los proteja y los anime siempre a seguir adelante a Jesucristo. Buenos días, ya estamos listos para hacer la ruta larga porque la corta pues es a cualquier día entre semana. วim Listo, listos, ahora si pues que tengan buen día todos, buena ruta y además divertirnos señores. Estas viendo Aventura Off-Road, no le cambies. 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 Haremos una ruta ahí bastante escénica, son dos días. Vamos de Bahía a la zona de Galeana, al municipio de Galeana más bien. La Sierra de Pablillos, que es preciosísima. Y otro día de puro río. Los esperamos a todos los amigos de Aventura Off-Road TV. Y de todo México, Motoclubs de México. Cuatro a 10 presentes. ¡Aventura Off-Road, no le cambies! ¡Aventura Off-Road, no le cambies! ¡Aventura Off-Road, no le cambies! ¡Gracias! 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 Ruas y transportes públicos aquí auxiliando a un compadre del Razor, la banda. Las otras dos Cuatris, también, la banda y allá... la bomba de gasolina, del Maverick. Es parte del show, es parte del recorrido, esto es parte de lo divertido y bueno siempre contando con el apoyo y buen compañerismo aquí de la gente, la raza, además checando que vaya todo bien, todo el 100. Acabo de recordar que esta ruta originalmente nació como una ruta de padres e hijos, en esta ocasión rompieron todos los récords, más de mil inscritos y el 50% de los participantes son foráneos, cosa que es inédita para esta ruta. ¡Cortelos Pobló! ¡Cortelos Pobló! Para disfrutar ha sido una bonita noche, con una muy buena fiesta, comediantes, grupos y ya culminar con eso el evento del Armadillazo RA18. ¡Está albiendo horror! ¡No le cambies! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si mal no recuerdo, pues muchas gracias a todos ellos por confiar en nosotros, en Armadillos. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias al staff organizador. No andamos en todas las rutas, nada más en las mejores. Pues la idea es estar aquí apoyando a la raza que viene de fuera. Y bueno, estar aquí también para que, pues la idea es que se dé una experiencia bien chingona por este boleto del armadillazo. Y como sabes, somos un equipo en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Monterrey. Siempre andamos rodando, se te ha dado cuenta. Nosotros realizamos el Mejiquillazo. Venimos en esta ocasión por tercer año consecutivo, cuarto año consecutivo aquí a Monterrey. Nos da mucho gusto venir. La verdad aquí la raza se porta muy bien. La ruta nos encanta, el río Pilón, todos los escenarios que tienen, muy bonito. Como les digo, en esta ocasión también venimos de nuevo a invitarlos al Mejiquillazo, ya en su quinta edición. Lo que parecía que empezó como un hobby, un pequeño, ahí un pequeño cotarreo entre nosotros, pues ha ido creciendo. Y gracias a Dios ahorita ya andamos, pues, ya andamos también en las, gracias a Dios en las grandes ligas en esto de las rutas del Oroa. Muchas vistas muy bonitas. Unos paisajes muy hermosos. Es bueno convivir con la naturaleza y, pues, convivir también con tus amigos, tus familiares, ¿verdad? Este, una, en esta ruta es una de las rutas o es la ruta que más participantes foreanos tiene. Nosotros de Tamaulipas, de Reynosa, de Coahuila, de Veracruz, infinidad de todos los estados están presentes aquí. Y, pues, muy buena ruta, una ruta muy buena, muy extrema. Afortunadamente, gracias a todos, gracias a los patrones. Gracias a los patrocinadores, gracias a la gente que confió en nosotros, gracias a todos los apoyos que tuvimos. Afortunadamente fue Saldo Blanco, ¿eh? Estaban muy preocupados por el tema de tanta gente y bendirse en este Párez de Dios. Hubo muchos temas de fallas mecánicas, se resolvieron todas. Hubo apoyo por los patrocinadores, toda la gente que nos apoyó con barredores y todo. Saldo Blanco, afortunadamente no hay ningún accidente, todo bien. Saldo Blanco, afortunadamente no hay ningún accidente, todo bien. Es la parte esencial y has estado siempre con nosotros. Tú eres el hermano de nosotros, siempre lo sabes. muchas gracias a ti y a todos los condicionadores a todos, a los medios de prensa también que estuvieron, increíble también muchos medios de prensa, locales y nacionales muchas gracias a todos se portaron todos muy bien al staff también que se portó cancha de venado la gente que nos apoyó también en el trazado de la ruta Cardona también fue parte esencial ahí en el trazado nos dio demasiados buenos tips ahí para sacar adelante el marcaje Cardona también fue parte de la ruta Casi, 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 la ruta